Hola, me llamo Rosa Gloria. Y soy Noah King. Bienvenidos a Noticias de Channel 5. Hay un nuevo edificio en construcción. Es en 14 y 5 Javichur Way. Es un apartamento edificio y tiene muchas cosas buenas. Un balcón, Teresa, un patio y es cerca de la ciudad. Es en próximo de la leitería, la pastelería y la estación de metro. Si usted está mirando por un patio, contacte con el dueno. ¿La estación de metro es peligrosa? Ellos son entredicho porque ellos piensan que el metro amanece a la gente, produce una contaminación y no es buena por el alimento. También personas son prostitutando la metro porque ellos no suben el metro. Vamimos a Morgan Lewis por el tiempo. Hola, hoy es caliente. Con tiempos muy altos. En Illinois es 81 y un bajo es 61. En 8 noticias, una inundación está cerca de Aurora y puedo cruzar. ¡Ay! Noticias de hora. Se un robo, Rosa es en la cena. Se un robo dos minutos pasado. La entrada ha rota y los delirios no están aquí. Chica, chica, ¿qué ha ocurrido? ¡Ah! ¡Ah! Gracias, Rosa. Ahora mismo un inundación. ¡Qué terrible! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Qué terrible! ¡Ay, ay, ay!